El 18 de junio de 1951, nace en San Marcos Sucre, una de las grandes voces de la música colombiana, Juan Piña. Su voz ha estado presente en grandes producciones discográficas de la música bailable y del vallenato. De igual manera con su orquesta, Juan Piña ha dejado una cantidad de éxitos impresionantes. A la novia de mi hermano yo se lo estaba diciendo, de aquel relicario de besos que Dios te ofreciera, ella se lo olvida. Si en haga grande, grande, donde hay caimán no hay tortugas, yo soy el tuerto de Sibiales, soy el gallo de Marusa. Hablar de Juan Piña es hablar de uno de los íconos de la música de Colombia para el mundo. Hoy está de cumpleaños y aquí se lo celebramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!